Buenas noches, bienvenidos a nuestro IS96, tenemos unas cuantas cosas en la mesa y tenemos un montón de preguntas, entre las cuales hay algunas que dan para filosofar bastante. Vamos a ver esas después, después de beber un poquito de agua, vamos a empezar por las preguntas de respuesta más corta o más directa y luego al final comentamos sobre los juegos de la semana. Así que empezamos rápido, empezamos por Merizowski y Kakatuo, que nos preguntas un juego con campaña de aventuras y que dé para muchas horas de diversión, pero de temática no fantástica. Tú mismo comentas Seven Continent o This World of Mine. Te diría, This World of Mine no, no es un juego de campaña, es un juego de aventura larga, pero no es campaña. Claro, me lo pones difícil porque la mayor parte de los juegos de campaña y de aventuras son juegos fantásticos, pero los quitas de medio. Así que te diría que como no te vayas a rol, se me hace difícil ver alguno. Seven Continent sí que te puede valer, es una campaña, bueno, más que campaña es una aventura larga, una maldición, hay varias, pero cualquier otro que se me ocurra de campaña son de espada y brujería a la mayor parte, son Dungeon Crawlers y demás. Luis Bagadera te ha recomendado algunos, vale, yo el que se me vino a la cabeza a leer la pregunta es Seafall, que hemos hablado alguna vez de él, es un legacy, vale, pero eso es un tema aparte, pero es un juego que se te da para muchas horas de diversión, unas 15 partidas, es una campaña entera, otra cosa es que cuando lo termines no puedas volver a jugarlo, pero sí que me parece que encaja dentro de tu, dentro de todas las cosas que pides, vale. Luego hablamos un poco más de Seafall. Joan Campman y Rivas nos preguntan dónde vender juegos, a veces hablamos de que es un juego que nos gusta o podemos venderlo, bueno, la verdad no es muy distinto a vender cualquier otra cosa, te diría que hay foros especializados, foros de juegos donde hay sección de compra-venta y te diría que luego está lo clásico, Ebay, que para mí funciona bien, Wallapop, que funciona mejor aún, Wallapop tiene una ventaja, bueno, Ebay también pasa, pero tiene una ventaja que es que puedes poner que solo en tu zona, porque vender a veces juegos como Pajarracos, como Kitty Pau, juegos pequeñitos, a veces los portes si lo envías es más caro que el propio juego, es más, a veces comprarlo nuevo en una tienda es más barato que de segunda mano con portes, entonces para cosas de poco precio, digamos, sí que es mejor un sitio donde puedas vender en mano, pero bueno, que no es distinto a vender cualquier otro artículo, luego también hay rastros y sitios donde quizá te los compres, la verdad es que no lo sé, no sé cómo ni cómo se cotizan, pero lo ideal sería foros especializados o sitios como eso, como Wallapop, como Ebay, como Mil Anuncios, donde realmente puedas poner también por proximidad para evitarte portes, pero insisto, yo no lo veo diferente a vender cualquier otro producto, ¿vale? Quimérico Inquilino, nos dices que tienes las mansiones de la locura huida de Silver City y Zombies, ¿y cuál sería el siguiente en temática de terror? ¿Si Dark Darker Darkest, Possession o The Possession o Pandemonium? De los tres, yo creo que el que mejor te encaja para complementar todo lo que tienes es Dark Darker Darkest, que tiene unas mecánicas diferentes a los demás, hasta cierto punto. Pandemonium lo veo muy similar a las mansiones, no tan profundo ni mucho menos, pero sí con unas mecánicas, sobre todo mecánica en sí, quitando narratividad más parecida y The Possession no lo veo encajar ahí tampoco porque es como más, casi más zombies, entre comillas. Para mí el que mejor encaja es Dark Darker Darkest, yo creo que te irá bien en esa colección de juegos de terror. Antonio Barba, dices que tienes talking y ¿cuál sería el siguiente recomendado? Viticultura o saqueadores del Mar del Norte, que tenemos por aquí, pues la verdad es que son lo suficientemente distintos como para decirte que los dos. Viticultura es más de pensar las acciones a largo plazo o a medio plazo, donde tienes varios caminos, puedes plantar uvas para luego cosecharlas, para vender las propias uvas, envejecerlas más o menos, o crear vino y envejecer el vino, tienes como varios caminos que plantear una estrategia que puede variar durante la partida pero como más pausada. Sin embargo, saqueadores del Mar del Norte es mucho más directo, luego hablamos de él, pero es mucho más directo, mucho más pim pam pum, mucho más de recolecto, recolecto y gasto rápido, recolecto, recolecto y gasto rápido. Entonces, no sé, el que más te guste. Son juegos para mí lo suficientemente diferentes como para no poder compararlos como tal. ¿Cuál me gusta más de los dos? Posiblemente Viticulture, pero porque me gustan los juegos un poco más profundos, saqueadores del Mar del Norte, luego hablamos de él insisto, pero me ha gustado mucho, es un juego para mí más rápido, así que no podría decirte, cualquiera de los dos o mejor los dos. Antonio Hernández, nos preguntas, dices que Takenoko y Santiago comparten mecánicas, ¿cuál recomiendo más? Pues sí, sí que comparten ciertas mecánicas, Takenoko es más bonito visualmente, mucho más bonito, a mí me gusta más Santiago, la verdad, aunque Takenoko es más bonito, me gusta más Santiago, realmente son mecánicas parecidas, pero me parece un juego más desenfadado y un poquito más rápido, sobre todo con una duración de partida más corta. Entre los dos, ya te digo, no hay tampoco motivo de peso, entre los dos, para mí Santiago, aunque, repito, Takenoko es visualmente mucho más atractivo. Preguntas también, ¿un filler de cartas para no jugones? Pues hay un montón de fillers de cartas, yo mencioné uno que tengo aquí en la mesa y además me ha gustado, pajarracos, me ha parecido un gran juego que para la semana estará en venta y es un filler rápido de cartas, 5 o 10 minutos y se lo puede sacar a todo el mundo sin problemas. Y comentas sobre la creación de juegos, si es conveniente registrar tus ideas antes de enviarlo a una editorial para un prototipo, entiendo, que yo sepa, de esto no estoy muy puesto, a ver si algún día podemos hacer otro especial como el que tuvimos la semana pasada, pero yo creo recordar, por lo que me han comentado, que no se puede registrar mecánicas de juego y me da que es así, porque ¿cuántos juegos se basan en el clásico Pueblo Duerme? Hombre es Lobo de Castro Negro, Hombre Lobo de Edición Definitiva, Game of Trolls, muchos, hay muchos juegos basados en las mismas mecánicas. Entonces, creo recordar, sobre todo cuando estuve metido en el tema de Game of Trolls precisamente, que me habían comentado que las mecánicas de un juego de mesa no se pueden registrar y por tanto, pues yo creo que no se puede, pero no lo sé, no estoy muy puesto, quizá un abogado te pueda ayudar más. Si alguien sabe, por favor, que nos comente. Julio Sánchez Tejero, nos preguntas por Troyes, si tiene variante en solitario oficial, porque dices que en algunos sitios lo ves como de 1 a 4, en otros como de 2 a 4, y si lo he probado en solitario. A ver, el juego, por lo menos el que tengo yo, la caja dice de 2 a 4 y no hay ningún modo solitario dentro, oficial. Ignoro si hay alguno exterior, si alguien oficialmente, la propia editorial lo ha creado, o si es algo hecho por aficionados, no lo sé. Yo no he probado Troyes en solitario, sé que es un juego que a mucha gente le gusta, si alguien sabe algo, que nos lo comente, por favor. La caja, desde luego, dice de 2 a 4, yo siempre lo he jugado, de hecho con 2 lo jugué una vez, quiero recordar, sí, pero siempre lo he jugado con más, sobre todo con 3 y con 4, es un juego que me gusta, además, Troyes. Rodrigo Jara, nos pides un Ameritrass cooperativo con temática espacial y que vaya bien para 2. Con temática espacial y que vaya bien para 2. Rápidamente se me viene a la cabeza Imperial Assault, que tiene un modo para 2, digamos, de batalla, pero no es cooperativo. Si quieres jugarlo cooperativo tendrías que usar la app de momento en inglés, pero puede valer, vale, porque al final es un crawler espacial. Otro que se me ocurre es Space Hulk, pero tampoco es cooperativo. Cada vez que pienso en un juego espacial, no veo nada realmente cooperativo como tal de ese estilo, vale, que tú pides, más en plan crawler. Yo te diría que sería eso, Imperial Assault con la app, que de momento está en inglés y el idioma no es importante. QZNXC, nos preguntas por Sifol, que antes que hablábamos de Sifol, que está la impresión de que estoy con él y si lo he terminado, porque tienes una caja ahí que te queda por abrir y no sabes cómo abrirla. No, de hecho Sifol, te cuento un poco lo que me ha pasado con Sifol. Sifol es un juego que empecé a jugar, después de la primera partida me pareció aburrido, la verdad, me pareció como aquí no hay nada que hacer, pero leyendo comentarios de gente que decía, no, es cierto, el prólogo en la primera partida es un poco aburrida, porque hay pocas cosas que hacer, pero luego mejora. Entonces, seguí avanzando y sí, el juego, la verdad, me ha gustado mucho. Pero lo malo es que lo tengo a medias. Voy por la mitad, me quedan unas cuantas cajas por abrir, no recuerdo cuántas, y hace tiempo que lo tengo parado y abandonado. Y esto es el problema para mí de los Legacy. Así como Sifol me parece muy buen juego, al ser un Legacy el problema que tengo es este, tengo el juego a medias, ¿y ahora qué? Si no vuelvo a juntar al grupo, ¿cómo sigo? ¿Cómo empiezo de nuevo? No puedo empezar de nuevo. Te diré, es más, vale, iba a sacarlo aquí en cámara y no lo he cogido antes de empezar a grabar, pero precisamente aprovechando las rebajas de Zacatruz de la semana pasada me compré otro Sifol, estaba de oferta, tenía un buen descuento, y me compré otro Sifol, lo tengo precintado, lo estoy viendo, lo tengo ahí enfrente, que está precintado, aparte del que ya tengo a medias, por si tengo que volver a empezarlo con otro grupo, para tenerlo disponible, porque entiendo que ese juego no se ha vendido lo que se debiera y posiblemente una vez que se agote no creo que lo rediten. Así que me he comprado otro simplemente por tenerlo precintado en el armario, es el problema de los Legacy, porque eso volverá a pasar, si luego vuelvo a abrir ese Legacy, vuelvo a jugar y otra vez se me queda a medias, lo juego entero, da igual, y luego quiero volver, ya no voy a poder, me da mucha rabia. Con Sifol precisamente, algún día os lo comentaré, ¿vale? Estoy dándole vueltas a cómo poder jugar sin que sea Legacy, luego hablamos del tema de Legacy, voy a cambiar la frase, cómo poder jugar sin romper nada ni pegar nada, para poder tener rejugabilidad. Sí, sé que luego voy a perderme sorpresas porque ya las conozco, pero me da igual, quiero volver a jugar desde el principio. Entonces, he estado pensando como si, y por eso además tengo uno también precintado, en plan, bueno, a las malas, si encuentro una manera de hacerlo sin romper nada, por ejemplo, pegar las pegatinas todas en una cartulina y recortar para usarlas como fichas, pero puede ser incómodo, sobre todo para guardar la partida, porque al no pegarlas en el tablero es más difícil. Si poner algún tipo de adhesivo que se pueda quitar, no sé, algún tipo de plástico por electricidad estática que se pueda quedar pegado, si fotocopiar el tablero en una copistería para que sea grande y usarlo de papel y ahí si poder pintar y demás, no lo sé, le estoy dando muchísimas vueltas. Luego se me hace más difícil el tema de las ventajas en los consejeros, he pensado en pegar las pegatinas en fundas, meter las cartas en fundas, pero como puedes hacer varias combinaciones es difícil, no sé, ojalá hubiera algún método para no romper nada o que me vendan kits con todo lo que se pega para luego volver a recuperar que sean baratos, por favor, que pueda comprarme 10 juntos y arreglado el tema, pero bueno, se ve que no lo van a hacer, no es su idea en ese juego. Y nos comentas también por el tema que vimos la semana pasada de Bloodborne y leyendo tus explicaciones sobre a lo que te referías con decepcionado y no recomendado, vale, entiendo lo que dices del espíritu del videojuego, yo no he jugado a Bloodborne, por eso posiblemente no tengas la sensación que tienes tú, a mí me ha dado la sensación de que es un juego divertido y entretenido dentro de lo que es. ¿Me he sentido como en el videojuego? No, porque no he jugado al videojuego, entonces no sabría decirte, pero entiendo, leyendo lo que comentas, sí que entiendo a qué te refieres y puede ser que, sí que, me ha gustado mucho la comparación con Space Hulk si fuera pues de apuestas, vale, sí, ahí puedo estar de acuerdo contigo. Aún así, claro, yo lo analizo como juego y como juego me parece un juego interesante y divertido y como ambientación me parece bien ambientado. ¿Qué es ese espíritu mismo del videojuego? No lo sé, es verdad, ahí puede que tengas razón, seguro que sí, pero yo ahí sí que no puedo ayudar y gracias por la puntualización porque la verdad es que siempre ayuda a leer esas explicaciones para ponerte en el otro lado y decir, ah, mira, no lo había visto desde este prisma y es interesante. Ramón Santano nos pregunta si Zorro Salcorral servirá para un adulto invidente jugando con niños y si hay otros juegos así para invidentes. Pues la verdad es que puede funcionar, vale, hay que explicarle bien primero qué es cada figura para que pueda palparla y saber qué es y sobre todo lo más importante es las cartas que sacamos para la misión, obviamente cantarlas, decir qué carta es porque no las va a poder ver y para que se acuerde de qué tres figuras debe coger, pero yo creo que puede funcionar porque al final es un juego de ojos cerrados. Otros que pudieran funcionar, que pudieran, que es todo de tacto, vaya, que pudieran funcionar así es difícil, ya habíamos hablado hace algún tiempo de juegos así más especiales, por ejemplo, para personas invidentes y demás y es, yo no se me ocurre ninguno específico, pero sí que tienes razón y no lo había pensado que Zorro Salcorral puede funcionar. Álvaro Ramos Linares nos pregunta por un juego de civilizaciones con cartas, vale, y comenta si True the Ages o Nations. Yo prefiero True the Ages y Luis Valladares te ha dado una explicación muy detallada de las diferencias. Yo la verdad es que Nations he jugado muy poco, vale, le he dado un par de tientos nada más, pero lo que he podido entrever es justo lo que comenta Luis y me parece interesante. True the Ages es un poco más repetitivo o tiene menos sorpresas o variaciones que Nations, es más profundo, es más largo, vale, y funciona, eso, a tres yo estoy de acuerdo con Luis, a tres el mejor número, a cuatro para mí tampoco va mal, un poco largo dices, puede ser, pero bueno, tres o cuatro va bien, a dos quizá no tan bien, Nations sí que varía un poco más. De todas maneras yo prefiero True the Ages, es verdad que necesitaría darle más tientos a Nations, más pruebas para poder darte una opinión con fundamento, pero con lo que he probado, ya tengo un par de partidas, prefiero True the Ages. Francisco Álvarez nos preguntas, bueno, no es una pregunta, dices que estás jugando a Destin con la app y que crees que el futuro va por ahí, yo estoy completamente de acuerdo, lo he comentado más de una ocasión, nada iguala la sensación inmersiva y narrativa de una app, estoy convencidísimo, y un juego como Destin le sienta como anillo al dedo, igual que Imperial Assault, igual que las fansiones de la locura, le sienta como un guante, vamos, como anillo al dedo, y creo que nada, estoy de acuerdo, nada iguala una app, salvo una persona haciendo la labor de un máster, un señor supremo, pero es otro tema por juego asimétrico. Antonio Gracia nos preguntas, si grabo en mi casa o en una tienda, pues ni una cosa ni la otra, esto es un local, es una entreplanta, una oficina, digamos, aquí podría haber la típica oficina de un abogado, pues una oficina de unos 60 metros cuadrados más o menos, alguna vez ya la he enseñado, he sacado un móvil y he grabado hacia el otro lado, se ve en la cámara, no se os ve a vosotros, y bueno, pues nada, están aquí los juegos, unas mesas que es donde probamos, pero no es ni mi casa ni una tienda. Taseosky08 nos pregunta si Zombicide o Arcadia Quest, pues hombre, no se parecen en muchos, salvo en que tienen miniaturas, no se parecen en temática, no se parecen casi en mecánicas, son crawlers, podríamos decir que son crawlers los dos, bueno, pero muy cogido, con pinzas ambos, vale, Zombicide es totalmente cooperativo, vas a por todas, es un juego agradecido y divertido, donde vas matando zombies, te lo pasas bien, Arcadia es más, bueno, es competitivo, controlas varios personajes, en Zombicide puede que también, pero aquí sí que controlas seguro siempre varios, porque vas por equipos, no sé, son muy diferentes, y trae la temática nada que ver, así que te diría que el que más te guste, yo lo primero que me preguntaría es, ¿cooperativo, Zombicide o competitivo, Arcadia Quest? Y a partir de ahí ya analizamos más. Ian Jiménez, un juego parecido a Pathfinder de cartas, si te refieres a un juego así de cartas para ir evolucionando y demás, el único que se me ocurre es Missfall, vale, y creo que ya no se puede conseguir a día de hoy, es el único que se me ocurre, no se me ocurre a ningún otro, salvo las demás cajas de Pathfinder, que yo creo que de vira he dicho que no las iba a sacar, es una pena, porque me parece un gran juego. Petro Basket, nos preguntas varias cosas, Mythic Battle Pantheon de Monolith, si habrá traducción, a priori entiendo que no, si no se tradujo Conan no creo que se traduzca este, y además creo que hay ciertos problemas ahí con ese juego, que si se vende, que si no se vende, tampoco sé darte muchos datos porque no sigo los crowdfundings. Preguntas si es, después de jugar a varios juegos de mesa, si es complicado entrar en Roll, ¿y qué tal Pathfinder? No, entrar en Roll no hace falta ni que hayas jugado juegos de mesa, podéis entrar desde el principio, y yo he dicho muchas veces que para jugar con niños es más fácil meterlos en el Roll que en un juego de mesa, porque es mucho más imaginativo y los niños desbordan imaginación. Esta semana veremos, lo habéis visto ayer, los Buscaduendes, Roll para niños, pero hay más, en Pequeños Detectives de Monstruos, Hora de Aventuras, pudiera valer, hay varios juegos de Roll para niños que funcionan bien. Pathfinder me gusta, se puede jugar con niños si adaptas un poco los monstruos y no eres muy bruto con los golpes, también valdría, a mí me gusta mucho Pathfinder. Pero bueno, que no es complicado entrar en Roll para nada, olvídate, no hace falta que hayas jugado muchos juegos de mesa, puedes jugar a Roll sin haber jugado nada de esto y puede funcionar perfectamente, eso sí, el Roll es muy dependiente del grupo y sobre todo muy dependiente del máster. Pero bueno, si vas a un grupo con experiencia o un máster con experiencia, funcionará bien, seguro. Preguntas por un juego parecido a Blood Rage o de temática vikinga con batallas. Blood Rage la verdad es que muy de temática vikinga, temática vikinga sí, pero de batallas no. La verdad es que temática vikinga de batallas no se me ocurre en ninguno ahora mismo, por mí me he parado a pensar un rato pero no se me ocurre en ninguno. Los de vikingos suelen ser de gestión, bien de gestión de recursos, bien de gestión de acciones, bien de deck building, de gestión de mazo, es más complicado la verdad, no sabría decirte ninguno. O de Roll, vale, Valhalla es un juego de vikingos de Roll buenísimo. Preguntas también por el juego para introducirse en Wargames, pues quizá ahora mismo el que más en boga esté, creo yo, después de que Warhammer se haya ido hacia abajo, es Run Wars el juego de miniaturas, diría yo. También te puede valer X-Wing como juego de miniaturas, que para mí es un Wargame, al final es un enfrentamiento, lo que pasa es que no es en tierra, es en el aire, también podría valer. Y preguntas un juego de Señor de los Anillos con minis, pues para mí el mejor es Guerra del Anillo o la Batalla de los Cinco Ejércitos, y cualquiera de esos dos además te valen casi como juego introductorio de Wargame. Los puristas dirán que no es un Wargame de verdad, y tienen razón, pero para mí sí es un Wargame, al final es un enfrentamiento entre dos, con tropas, muy táctico y muy estratégico. Cualquiera de esos dos te va bien. Yo siempre he dicho que prefiero un poco más la Batalla de los Cinco Ejércitos que Guerra del Anillo, pero cualquiera de los dos funciona perfectamente, y son juegos de Señor de los Anillos con minis que te va a ir muy bien. Ambluse23, nos preguntas si el símbolo arcano funciona a dos, sí, perfectamente, y a uno, es un juego cooperativo, por tanto funciona bien a uno, a dos, a dos os pondréis más de acuerdo, a uno manejas tú todo, pero funciona perfectamente. José Trisa, nos preguntas por deckbuildings cooperativos, ¿cuáles recomendamos? Deckbuildings cooperativos para mí, hay quien dirá que no es un deckbuilding, pero para mí cualquier LCG cooperativo como Arkham Horror LCG o como Señor de los Anillos LCG, para mí es un deckbuilding, porque al final, vas creando el mazo fuera de partidas, si nos ceñimos a deckbuilding como creación de mazo dentro de la partida, como Dominion, de ese estilo, donde no tengo mi mazo previo, no es un Magic, que creo mi mazo y luego juego con él, no, sino que todos empezamos igual y vamos construyéndolo, si nos ceñimos a eso, te diría que para mí el mejor es Run Age en las aventuras que son cooperativas, tiene un par de ellas que son cooperativas y funcionan bien, normalmente los deckbuildings así suelen ser competitivos, cada uno hace su mazo y a ganar, si no puedes irte, también te sugería Luis Valladares, algún defensa de la torre, que yo eso no lo considero tanto deckbuilding, pero es deckbuilding al fin de cuentas, porque creas el mazo, como por ejemplo Xenoshift, que puede funcionar muy bien. Gonzalo Ortego, nos preguntas si Star Wars Imperio vs. Rebellion o Guerra Fría, CIA vs. Cajeré, es el mismo juego, Star Wars reimplementa al otro, es el mismo exactamente, solo cambia la temática, así que por temática, el que más te guste. Daniel Esteban nos dice que si hay algún juego al que hace mucho que no juego, y me arrepiento de no haber encontrado un hueco, pues mira, te diré, hay muchísimos, al final no tengo tanto tiempo como me gustaría para jugar, pero te diré que ahora mismo el que más me pesa es Mets vs. Minions, tengo una caja de Mets vs. Minions sin abrir ahí, bueno, está desprecintada, pero sin usar, tenía un hueco preparado para jugar a él intensivamente en febrero, y por Hs o por Bs no ha podido ser, y me arrepiento muchísimo de haber perdido esa ocasión, ese hueco, y espero, no creo que todo pasa por algo, así que espero, estoy convencido de que recuperaré ese hueco, aunque sea más adelante, y podré jugar a ese juego, pero es el que más me arrepiento, con mucha diferencia de haber perdido un hueco para jugar, me da muchísima pena. Richard Plata pregunta si voy a entrar en el Kickstarter de Nemesis, no, yo no entro normalmente en Kickstarter, cuando entro en algunos lo diré, pero a priori no, de hecho no quiero ni acercarme, ¿vale?, porque igual lo veo y me llama, y no, no, no quiero, hay muchos juegos, no quiero. Chema Herbas pregunta si me había jugado a Skull Tales a 5, sí, yo lo había comentado en un IS, yo he jugado a 5, y funciona bien, se hace un poco más largo, sobre todo el entreturno, y de hecho, el día que iba a jugar a 5, hablé con David Illescas, el autor de Skull Tales, y le pregunté, oye, ¿ves algún inconveniente para jugar a 5? Y él me dijo que no, que originalmente Skull Tales era para 5, pero se hacía muy largo, y entonces lo recortaron, y lo pusieron, de hecho, originalmente, dudo ahora, no sé si me dijo que era para 5, o para 6, incluso, creo que para 5, pero que lo recortaron a 4 porque se hacía muy largo el entreturno, y es verdad, se hace largo, mientras tú juegas tu turno, y mientras juegan todos los demás, te aburres un poco, salvo que te metas bien en la aventura, que entonces lo vivirás guay, pero vamos, que no hay problema, por recursos, entonces, o puedes jugar perfectamente, que te da bien, otra cosa es que, eso, te lleven mucho más tiempo, tenlo presente. Al ver la cueva Luque, nos preguntas si con Destin, si tienes una expansión, si lo juntas todo o no, sí, Destin se puede juntar perfectamente, tienes más variedad de equipo, más variedad de cartas, no hay, de clases para héroes, no hay problema. Y preguntas por Nerejo, las sombras sobre Nerejo, ¿dónde conseguirla? De momento está agotada en editorial, estamos esperando a que Fantasy Flight vuelva a reimprimirla, a reeditarla, que supongo que llegará. Igual que las famosas minis de Lugarteniente, que dónde va, que estamos esperando por ellas, a ver si vuelven ya. David Guzmán Barnetto nos pregunta, ¿qué hacemos en una pregunta interesante? Cuando hay una duda en un juego, y no viene en el manual. Yo lo que hago en ese momento, no paro la partida, no me voy a buscarlo en internet, no voy a buscar una SFAQ, no voy a ver un foro, no, no. Seguimos usando la lógica. Algunos juegos piensan en esto, por ejemplo, los de Arkham, la saga de Arkham, las mansiones de la locura, Eldritch y demás que te dicen, en caso de que pase esto, lo que sea peor para los jugadores. Y ya está, arreglado. Vale, pero bueno, normalmente aplicas la lógica. Si no viene claro en el manual, pues es en plan, a ver, lo hablábamos el otro día con una pregunta de las mansiones de la locura con un fantasma. El fantasma me puede ver a mí a través de puertas, pero yo a él no, por lógica no debería hacer una tirada de horror, porque no lo estoy viendo, porque hay una puerta y yo no veo a través de puertas. Más o menos eso es lo que hago, aplicar la lógica. Luego sí, cuando se termina la partida sí que intento consultar en internet, FAQs, foros y demás, para la próxima, si es que hay una próxima. Pero bueno, a priori es eso. Yo creo que es lo que hacemos todos al aplicar la lógica. Juan Manuel López Soler, comentas que no estás de acuerdo con lo que decía la semana pasada de jugar a Descent con la app, con el kit de conversión. Es verdad que tienes razón en que puedes hacerlo, puedes marcar que tienes las miniaturas como si tuvieras las de la segunda edición, estos packs que comentaba. Pero te diré que las cartas son distintas. ¿Funcionará? Sí, seguro que sí, pero alguna carta puede cambiar. Entonces igual la app piensa que va a hacer una cosa el enemigo que realmente no hace. Ahora, obviamente nada te impide marcarlas, tienes razón. Yo no lo haría, pero tienes razón y además yo no lo haría porque no tengo nada de eso. Entonces, pues bueno, lo veo desde fuera, pero entiendo que una persona que se ha gastado dinero en esas cosas no quiere volver a comprarlas. He hablado muy duro y muy críticamente sobre eso de las minis hace ya tiempo. aquí precisamente y me parece una falta de respeto a eso, pero entiendo que se quieran usar. Pero bueno, yo a priori te diría las cartas son diferentes. Entiendo que la app no lo contempla. ILOV80, dices que tienes Diamant y Mjotep y que te van bien y otros similares. Hay varios, te han comentado Celestia, me parece un buen Pujolac, también interesante, te lo han comentado. Oilfield me parece interesante, estilo Mjotep así, de gestión de recursos. Hay uno muy bueno de mazmorras que se llama Dungeon Time, que lo estaba buscando porque no recordaba el título, sabía dónde estaba, estaba ahí, lo estaba viendo, Dungeon Time, me parece un Pujolac muy interesante, muy divertido, que también me parece recomendado, muy rápido de sacar y yo creo que te va a funcionar bastante bien. Jonathan Hernández Martín nos pregunta para cuándo el tutorial de Sword and Sorcery, pues más pronto que tarde, de verdad, porque el manual es odioso, yo estoy de acuerdo, el manual es muy odioso, pero espero que dentro de poquito, a no mucho tardar, tengamos ese tutorial de Sword and Sorcery. Los amigos de Friki Gears te comentan y es verdad, tienen también uno muy bueno. Y por las expansiones, parece que sí, que llegarán las expansiones, estamos ahí a la espera, a ver. Amundsen nos preguntas, por lo que decías de jugar a agrícola, animales en la granja, te referías a jugar a animales en la granja con los componentes de agrícola. Yo creo que, no tengo aquí animales en la granja para comprobarlo 100%, pero juraría que no, que no puedes, que no puedes coger agrícola y convertirlo en animales en la granja, creo recordar. David Cavenago, nos preguntas por Space Hull, cuando se coloca un Gin Steeler, si el marine que está en fuego de cobertura, cuando le das la vuelta al blip y aparecen los, se colocan de uno en uno, aparecen los Gin Steeler de uno en uno, que va disparando o todos a la vez, no, se colocan todos a la vez, le das la vuelta y tres, colocas tres y ahora dispara el marine, pero con los tres ya colocados, no es de uno en uno que hace una masacre brutal. Y también, lo de bloquear la entrada, las sillas de una entrada, no se puede poner un blip ahí, es lo que se llama acechar, el blip se queda acechando, obligatoriamente, lo dice el manual, pero en el turno siguiente ya puede entrar, es decir, si cuando voy a colocar el blip hay un marine a seis o menos, no puede entrar, se queda fuera. En el siguiente turno, aunque el marine siga ahí, ya puedo meterlo. Si es un blip nuevo, no, tiene que acechar, pero el que ya estaba, puede entrar. Y no es que la línea de visión sea un límite de seis, no hay límite en la línea de visión, bueno, hasta doce casillas, que es muy largo, yo creo que nunca se ha dado tanta distancia, pero simplemente el acecho sí que es a seis, lo dice así el manual como tal. Y pregunta si me sigue gustando Space Hulk, sí, me parece un juegazo Space Hulk para dos, perfecto, se puede jugar a más si repartimos los marines, me parece recomendable y me sigue gustando igual que antes. Jorge Micoque, comentabas que no nos ha llegado la expansión de Sheriff de Nottingham, ya has visto que nos ha llegado esta semana, que para cuándo la Expedition Endurance de Time Stories, pues yo lo espero como agua de mayo, en cuanto sepa algo, te lo diré, pero no tengo información privilegiada. Alex Padilla nos comenta sobre Quinto Imperio, que el problema son las preguntas y tienes toda la razón, de hecho por eso no hemos hecho conociendo, no creo que lo haga, porque no me parece un juego recomendable para el mercado español, porque yo pensé que era un juego más de gestión de recursos o de exploración, y no, es un juego casi más de preguntas, y son preguntas sobre el reino de Portugal a lo largo de la historia, para nosotros es muy complicado y muy difícil, así que estoy completamente de acuerdo contigo, no creo que es un juego que encaje bien en nuestro mercado. Carlos Rasgado, nos cuenta su juego para siete, pues siete, Seven Wonders, puede funcionar, bien, vale, te diría que hay muchos juegos que van a número grande, pero normalmente serán parties o fillers, juegos cortos, vale, lo digo porque te han sugerido Arkham o Eldritch, que llegan hasta ocho, yo no jugaría siete con Arkham, perdón, no jugaría con siete, Arkham o Eldritch, porque se te va a eternizar y va a ser una mala experiencia, creo yo, en mi opinión, así que yo me iría por fillers más cortos, y lo más profundo que iría sería ese Seven Wonders que te digo. Alonso Quijano, ¿por qué a veces se traen expansiones sin las anteriores? El que ponía es el caso de Pandemic con el tema del laboratorio y el límite, yo no creo, es especulación, pero no creo que se traigan unas sin traer la anterior, sino que se traen todas e igual una, por ejemplo, la primera se vende más, se agota, ya no van a traer más y de la segunda aún quedan, creo que es lo que ha pasado con el límite y en el laboratorio, vale, no creo que traigan una expansión dos sin tener la expansión uno, sobre todo si hace falta, en mi opinión. Juan Pablo dice, esto piñan, nos pregunta por juegos independientes del idioma, pues casi todos, pero el manual siempre es dependiente, vale, si quitamos el manual, la mayor parte suelen tener iconos, solo están fuera los narrativos, los que te van contando historias que ahí obviamente no son independientes del idioma, pero sería una lista inmensa. Lito Pixel 13 nos pregunta, dice sobre Sueran Sorcery que no sabes dónde colocar la fragua portentosa, es en el emporio, es una carta más de emporio que simplemente se puede pagar 50, no la compras, se queda ahí, es como un servicio, pagas 50 y te forjan un arma y el Fenir, el Fenir es un compañero, es como un familiar que se llama en este estilo de juegos, se puede invocar, un personaje, creo que Shai, si no me equivoco, puede invocarlo para tenerlo disponible, como el típico negromante que invoca esqueletos, pues es lo mismo, entra en juego cuando una habilidad te permite meterlo y la carta de gesta aparecerá en la campaña, no te preocupes. Y por último, Kale nos pregunta por qué la reimpresión de Destin, por qué eliminaron la campaña anterior, buenísima pregunta, ellos dicen que, Fantasy Flight dice que porque estaba descompensada en una mala campaña y la quitaron, a mí me parece un error porque la que han añadido ya se vende suelta en tapadura muy buena y sin embargo la primera que han quitado no se vende en tapadura, que yo pensé que la venderían, pues no. Entonces realmente, ahora tenemos, si tienes Destin, tienes la caja base, tienes la campaña nueva, único que tuvieses la anterior y quieras comprar la campaña nueva en tapadura, que puedes hacerlo, pero para mí ha sido feo quitarla, yo la hubiera dejado, aunque sea descargable en PDF, no sé, pero déjala aunque esté descompensada. Bueno, pues nada más en cuanto a preguntas rápidas, paro un momentito y vamos a filosofar. Ya estamos de vuelta, bueno, vamos a, hay cuatro o cinco preguntas así más intensas para filosofar, me parecen súper interesantes, nuevamente, gracias a todos por la participación, es decir, y antes de que me olvide, gracias a Borja y a Jorge Micó por comentarnos las erratas de Hostage Negotiator, yo no las conocía, muchísimas gracias y también comentar porque alguien ha preguntado por mail que durante esta semana y también la anterior han aparecido algunos vídeos como, ¿cómo diría yo?, como fuera de contexto, por un lado vídeos que no aparecen en las suscripciones, vale, si estáis suscritos al canal os llega un correo todos los días a las cinco cuando se suben vídeos y pone, indica, ¿no?, que se ha subido este vídeo y este otro, los que sean, estamos subiendo más o menos dos vídeos al día, pues estos, pues a veces hay días que se sube algún vídeo más que no aparece ahí en esas novedades, aunque por Twitter, por ejemplo, hay gente que los retuitea y que son juegos que tampoco son novedades ni nada, vale, os cuento por qué, porque no lo había dicho y siempre me gusta explicar el porqué de las cosas, durante este año me he puesto el objetivo de ir ampliando más vídeos con más juegos, juegos que no son nuevos pero que no tienen vídeo, cuando digo no tienen vídeo me refiero, si vais a la página de Zacatruz y entráis en la ficha de un juego, buscáis un juego cualquiera, hay algunos que tienen, todos los vídeos están ahí incrustados pero hay juegos que tienen vídeo y otros que son más antiguos y no tienen vídeo, bueno, pues como tengo un poco más de tiempo me he puesto el propósito a lo largo del año de ir completando los que pueda, obviamente son muchísimos juegos, no pueden ser todos, entonces algunos, hago un vídeo y los publico y son juegos ya más antiguos y no se anuncian en el correo de novedades, lo marco precisamente para que no se anuncien porque no es una novedad, de hecho son juegos de los que ni hablamos en el IESI, son juegos que tienen tiempo, por ejemplo, hace un par de semanas había un abriendo de Jungle Speed Beach, creo recordar, que de hecho era un trozo de un IESI, a veces son vídeos nuevos a veces no, pero es simplemente para que el juego tenga vídeo y esos vídeos no me parecen interesantes anunciarlos, porque no son novedades, ni vamos a hablar en el IESI de él, pero es simplemente para que estén en la ficha del juego y tengan vídeo, entonces sí, veremos muchas veces vídeos que se suben así como, no es de estrangis, no es oculto, simplemente sin darle bombo porque no son novedades, pero no hay ningún problema ni en que se compartan, se tuiteen ni nada de eso, por supuesto, encantado y la idea es un poco eso, ir completando para tener vídeos en todos los juegos porque hay juegos para todos los estilos y mucha gente quiere saber de qué va un juego antes de comprarlo y es la mejor manera, pero bueno, no tiene nada más, no hay más misterio, no es que sean vídeos ocultos que no quiero que se vean, no, no, para nada, simplemente es para no dar bombo a juegos que no son nuevos y no liar a la gente. Vale, bueno, pues vamos entonces a Filosofar decía, Marta Fernández, nos decías que viendo las nuevas publicaciones, estos juegos del GIF Project, por ejemplo, que tenemos aquí, o reediciones como Leabre que anunciaba maldito, ¿qué pasa con esto? Es que los juegos clásicos están en forma y las novedades no. Es una pregunta muy interesante, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del mercado nacional, ¿vale? Porque tanto lo que comentas o de GIF Project, reediciones aquí en España o Leabre, es una reedición aquí en España. Y creo que, y es mi opinión, todas las preguntas que vamos a ver a partir de ahora es todo opinión totalmente personal y subjetiva y normalmente sin fundar en nada, salvo en mi criterio, ¿vale? Si hay algún dato oficial os lo puntualizo, pero en mi opinión yo creo que es que en el mercado español estamos viendo eso que se habla muchas veces de burbuja, no diría que es una burbuja de juegos de mesa, pero sí que mucha gente se está acercando más a los juegos de mesa. No sé si por el tema de la crisis, por el tema de, pues voy a buscar un hobby que sea más barato, ¿vale? Y en vez de salir de marcha los sábados, lo comentaba Sergio la semana pasada, en vez de salir de marcha los sábados que me cuesta pues X euros cada semana, me compro un juego que me cuesta pues esos X euros o dos por X euros, pero me da para jugar meses con mis amigos. No lo sé, no sé por qué motivo, pero sí que es verdad o simplemente que se conocen más. Yo, desde mi experiencia, cuando hablas con alguien, lo he comentado alguna vez, cuando hablas con alguien de juegos de mesa, de que te gustan los juegos de mesa, piensas en Monopoly, y en Risks, y en Trivial, y entonces te ven con mala cara. Cuando le sacas un juego de estos de cualquier estilo, no tiene por qué ser un juego muy duro ni tampoco tiene por ser un juego de iniciación, un juego cualquiera, el que tú creas que va bien y la gente lo ve y dice ah, pues no está mal esto, ¿vale? Y mucha gente, no digo el 100%, pero mucha gente dice ah, pues pensé que era otra cosa. Siempre lo comparo, pero mucha gracia, hace un tiempo había un documental con la grabación del concierto de Sanem de Metallica, que tocaban con la Orquesta Filarmónica de San Francisco, pues en un documental salía uno de los violinistas, quiero recordar, un señor ya mayor, de la orquesta, entiendo que un excelente violinista, que decía que cuando Michael Kemen, que es el que orquestó todo eso, pues les dijo que iban a tocar con Metallica, pues él se quedó un poco a ver, a ver qué pasa aquí. Y cuando fueron los primeros ensayos, llegaron allí, los vieron y tal, el hombre dijo literalmente ah, bueno, oye, pues no está tan mal, mira si van vestidos con camisa y no matan pollos ni nada parecido. Quiero decir, hay mucho prejuicio en todos los ámbitos de la vida y en los juegos también. Y luego cuando estás ahí con Metallica en el escenario, ojalá, pues te das cuenta de que no es lo que tú habías pensado. Pues con los juegos yo creo que es igual, muchas veces sacas juegos a gente que es un poco reacia al verlo y dices, pues es divertido, es entretenido, me gusta. Entonces creo que mucha gente se está acercando, además hay muchos medios, un montón de canales amigos, saludos a todos, un montón de blogs, de momento en la tele no aparecemos mucho, pero sí que hay medios escritos, hay medios incluso externos como puede ser Shataka que de vez en cuando habla de juegos de mesa, que es algo más tecnológico pero también habla de juegos de mesa. Entonces yo creo que la gente se está acercando más. Bueno, ¿y a qué iba con todo esto? Entonces creo que, aparte de las novedades, que no es que no estén en forma, sino que hay muchas novedades, algunas funcionan y otras no, muchas de las editoriales yo creo que están apostando por los clásicos porque es algo que si lleva tanto tiempo es por algo, son juegos que triunfan siempre, ¿vale? Entonces por eso creo yo que están reimprimiendo, reeditando juegos clásicos. De ese motivo, para mí hay una división ahí, es por un lado está el hecho de que se engloba en lo mismo, son juegos que siempre triunfan, ¿vale? Pero por un lado es voy a apostar sobre algo seguro porque sé que triunfa, porque sé que funciona y que se seguirá vendiendo y por otro, porque hay gente que sí que conoce esos juegos y son los que recomienda, ¿vale? Si yo conozco, pues le abre, por ejemplo, si yo conozco Carcassonne, bien, me gusta, y alguien me pregunta un juego similar, posiblemente lo primero que me venga a la cabeza es Carcassonne y no un juego nuevo que acaba de salir, aunque lo conozca y me guste, siempre vas a lo más arraigado, ¿no? Entonces también es, como es lo que te recomiendan, es lo que buscas inicialmente, luego tú ya experimentarás en las novedades, entonces yo creo que es por eso básicamente, pero por supuesto cualquier opinión al respecto es bienvenida y podemos discutirlo que a mí me encanta filosofar de estas cosas. Otra, Manuel Díaz nos dice, y esto es súper interesante también, que ¿qué opino sobre la estandarización de precios de Asmodee? ¿Qué tal le saldrá la jugada? Bueno, para quien no lo sepa, os diré que Asmodee está, digamos, prohibiendo vender con descuento, ¿vale? Muchas tiendas, seguro que lo habéis visto, ya han quitado los descuentos en los juegos de Asmodee. ¿A qué me refiero con descuentos? Normalmente, bueno, todos los juegos tienen, la semana pasada Sergio nos lo comentaba un poco cuando hablamos en el especial en Tres Hijos, nos comentaba dónde venían los precios y demás. Los juegos tienen un PVPR, un precio de venta al público recomendado, que es el que la editorial dice tienes que venderlo a este precio. Normalmente, las tiendas físicas suelen venderlo a ese precio, salvo en rebajas y demás, con su margen, ¿vale? El margen, nos lo comentaba Sergio, ronda entre un 30 y un 40, vamos a decir, un 35 de media. Por tanto, si el juego tiene que costar 100 euros, y no me voy a meter en quitar el IBE y todas esas cosas, la tienda gana un 35% sobre el precio, ¿vale? Hasta llegar a esos 100. Las tiendas online, como no tienen que pagar local, como no tienen que pagar empleados o tantos empleados, ni luz, ni agua, bueno, ese tipo de cosas que nos comentaba Sergio, tienen una especie de acuerdo tácito de todas vender con un 10% de descuento. Ese 10% va sobre su propio beneficio, quiero decir, a la editorial le compran o a la distribuidora le compran el juego al mismo precio. ¿Qué pasa? Que en vez del 35% de margen se quedan con un 25%, porque el 10% se lo están regalando, digamos, se lo están descontando al comprador para que lo compre en la tienda online. Además, si hay otro tema ahí de portes, ya que tengo que pagar portes, por lo menos el juego es más barato para que compense, si no, pues me lo compraría en una tienda física si puedo, porque si vivo en un pueblo que no tiene tienda de juegos, pues no podré. Entonces, ¿qué ha hecho Asmode? Pues dice, no se puede vender con descuento, hay que vender al PVPR en todos lados, ¿vale? Recuerda de hace ya años que alguna distribuidora, alguna de Edge y demás, decían que no se podía vender con descuento, pero hacían un poco de manga ancha al respecto. Pensemos que, en teoría, a la distribuidora le debería dar igual, porque el que pierde ahí beneficio es la tienda, ¿vale? La distribuidora vende al mismo precio, es la tienda la que, digamos, sacrifica parte de su beneficio para vender más barato. De esta manera, parece que la distribuidora en este caso Asmode está diciendo, no, vas a vender al precio que yo te digo y tú vas a ganar más, porque vas a ganar el margen total, no te voy a dejar descontar, bueno, salvo ofertas impuntuales. ¿Por qué creo yo que, no sé el motivo real, ¿por qué creo que lo hacen? Yo creo que porque, especulo que porque ellos también tienen tienda propia, Asmode tiene tienda propia, Fantasy Flight, Edge, todas las submarcas de Asmode venden ellos mismos y ellos sí que venden a PVPR, con lo cual, si una tienda está vendiendo más barato, aunque ganen menos, les están haciendo una competencia ahí, no voy a decir desleal, pero bueno, obviamente tienen una ventaja en precio. Especulo yo que es por eso, insisto que no lo sé. Lo que sí puedo opinar es sobre qué me parece eso. A mí realmente, a ver, no me parece mal que el precio sea estándar, no me parece mal. Quiero decir, me agrada la idea de que cuando yo vaya a comprar un Massive Darnest, sepa que me cuesta 120 euros en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque no me gusta regatear ni me gusta estar dando vueltas. Entonces no quiero estar buscando en qué tienda me sale más barato para comprármelo, no, la compraré en la tienda que yo quiera comprarlo. Claro, ahí eso es, por supuesto, opinión personal, y es muy discutible y cada uno puede decir, no, yo prefiero que me cueste más barato aunque pierda tiempo buscándolo o otro tema es, es que es muy caro, si no hay descuento no lo voy a comprar. Eso es otra historia y ahí el mercado sí que puede hablar respecto a qué tal le saldrá la modela jugada. Si el mercado dice, si compro sin descuento, no voy a comprar porque me parece muy caro, igual tendrán que dejar hacer descuento o tendrán que bajar los precios. Lo ignoro, insisto que todo esto es especulación, pero personalmente creo que si me puedo, si Massive Darnest me cuesta 120 euros, ¿vale? Y con un descuento del 10%, pues me cuesta 12 euros menos de a 108, creo que si no me puedo gastar 120 no me voy a poder gastar 108, creo yo, por 12 euros en esa cantidad no creo que sea un problema muy grave desde mi prisma. Así que tampoco lo veo tan crítico eso. Otra cosa, insisto, podemos hablar sobre eso, ya lo hemos comentado, sobre precios y demás, pero sobre esta, qué tal le saldrá esta jugada, no lo sé. No sé si le saldrá bien o mal, el tiempo lo dirá desde luego. Yo personalmente, insisto, no lo veo mal porque me permite estandarizar precios en cuanto a, no precios, sino poder comprar donde yo quiera sin tener ese, uy, pero es que aquí me cuesta un poco más barato. Pero bueno, en fin, sé que para las tiendas online es un problema por el tema de los portes, pero bueno, en cantidades grandes los portes suelen ir incluidos, pero bueno, es lo que hay, de todas maneras, nos parezca mejor o peor, es lo que hay, así que no hay más. Por eso también, si no lo sabíais, por eso los juegos de Asmodee, todo lo de Edge, de Fantasy Flight, bueno, lo del Cool Minim, todo lo que distribuye Asmodee, propiamente dicho, Space Cowboys y demás, en las tiendas estáis viendo que ya no hay descuento, que se venden en todos lados al mismo precio, que es al precio que marca Asmodee y no se puede cambiar. Alex Padilla nos pregunta hacia dónde evolucionan los juegos de mesa y también un poco relacionado a la reedición de los clásicos que decía antes Marta Fernández. Bueno, es difícil decirlo, vale, yo creo que, repito lo dicho, para mí hay dos vertientes aquí, por un lado está el mercado internacional, yo creo que están intentando buscar mecánicas nuevas, aprovechando mecánicas antiguas y puliéndolas un poco más, vale, mecánicas nuevas, tema Legacy, tema, ya lo hemos hablado, tema App, tema juegos de experiencia, o mecánicas ya más clásicas dándoles vueltas de tuerca, hay muchas. Y por otro lado el mercado nacional lo que os decía antes, yo creo que están intentando tirar un poco de clásicos porque la gente cada vez busca más juegos o parece que es un mundo que se va conociendo más. No sé hacia dónde evolucionarán, la verdad, lo ignoro por completo, pero yo creo que hay clásicos que seguirán ahí, no pasan de moda y creo que luego hay tendencias que llegan para quedarse y otras para irse. Por ejemplo, el tema de los Legacy yo creo que no tengo tan claro que dure mucho tiempo, vale, salvo que le den una vuelta de tuerca, para que las cosas cambien. Parece que en Legacy ha llegado, comentabais también alguno, como un bofetón a los que guardamos todo en fundas, todo lo cuidamos mucho, rompe cosas. Bueno, pero yo ya he dicho muchas veces mi opinión y los puntos negros de eso. Entonces, no lo sé, no lo sé, es muy difícil saber hacia dónde irá, pero sí que creo que veremos cosas novedosas y algunas sí que llegarán para quedarse. Y los juegos de experiencia, que no los Legacy, creo que sí que han llegado para quedarse si los entendemos y consiguen, que el mercado los entienda como tal, como ir al cine, lo he dicho muchas veces, me gasto el dinero entre un dinero que me cuesta como una entrada de cine entre varios y vivimos una experiencia aunque luego no podamos volver a jugarla. Insisto, no hablo de romper, hablo de perderte las sorpresas, igual que una película o un libro. Bea Molina, continuamos con el tema del concepto Legacy y con los éxitos. Y creo que aquí, y lo retomo porque me parece interesante, estuve hablando ayer con Shursho de esto y comparto su opinión, creo que el problema está en las etiquetas. Cuando etiquetas algo es muy difícil desetiquetarlo. Es como muy, muy complicado ver con mi madre y mi padre cuando hablan de mí se refieren a mí como el niño. Vale, yo creo que el niño ya poco, peinó canas, se me está cayendo el pelo, pero bueno, cuando te ponen una etiqueta es difícil quitarla. Y seguro que os pasa a todos. Entonces, ¿qué pasa con los Legacy? Yo creo que el primer Legacy digamos así más masivo fue Pandemic Legacy. ¿Y qué pasaba con Pandemic Legacy? Que aunque la idea de Legacy era que lo que haces en una partida se le da a la siguiente, eso ya lo teníamos. Decía Shursho y tiene razón que casi un juego de campaña suena en Sorcery, Descent, un juego que tenga una campaña pudiéramos decir que es un Legacy como tal, legado, herencia. ¿Por qué? Porque lo que hago en esta partida influye para la siguiente. Entonces, ese concepto de lo que hago hoy influye para mañana ya existía antes de existir el término Legacy. Ya existía, insisto, cualquier juego de campaña. Descent, por ejemplo, es como tal, si recordáis en Descent 1ª edición la campaña de Road to Legend que era enorme, duraba meses y ya no me meto en rol, duraba meses, pues todo lo que hacías influía en la aventura siguiente, tu héroe iba evolucionando, etcétera, etcétera. Conseguías cosas que luego podías tener o no. Entonces, ese concepto como tal ya existía. Entonces, cuando llegó Pandemic Legacy, eso no era tan novedoso. Era novedoso en un euro, los euros no son así, pero era novedoso en un euro, pero era como algo ya existente. ¿Qué fue el concepto novedoso? El concepto novedoso es vas a romper componentes, vas a pegar pegatinas y estropear, entre comillas, el tablero. Eso era lo novedoso. Entonces, yo creo que todos asociamos y etiquetamos Legacy con esa parte, no con la otra, porque la otra ya existía, ya la teníamos en cualquier juego de campaña. Entonces, hemos etiquetado Legacy, rompe cosas, y nos hemos quedado con esa etiqueta. Y entonces, claro, es un poco lo que decías, claro, Exit no es un Legacy porque no heredas nada, porque es un juego de experiencia. Y hay que distinguir aquí el tema de los juegos de experiencia. Exit no es un Legacy como tal porque es una aventura, es una partida nada más que rompa solo es lo de menos. Compara un Exit con un Lock. Vale, Exit y un Lock son lo mismo, un juego de experiencia. Vas a jugar una vez y ya está. ¿Por qué? Porque luego, por lo menos con esa experiencia de primera vez, de sorpresa, porque luego ya sabes los entresijos, como cualquier puzzle, ya sabes resolverlo y lo resuelves rápido. Entonces, la idea es que es una experiencia, una única experiencia. Otra cosa es que en uno rompas cosas y en el otro no, que en uno rompas cosas y ya no vas a poder tener esa experiencia de nuevo, aunque sea peor, en el otro sí. Pero claro, como teníamos esa etiqueta de Pandemic, de, claro, Legacy, romper cosas, se la hemos puesto Exit. Entonces, no lo veo como un filler, como el filler de los Legacy, sino simplemente que hemos etiquetado, mal etiquetado, pero hemos etiquetado todos que Legacy implica romper cosas y cualquier juego que rompe cosas es Legacy, cuando realmente no es cierto. Insisto, si lo pensamos bien, no hay diferencia entre Zone of Sorcery o entre Massive Darkness y Pandemic o Sifol, no hay diferencia salvo que no rompes cosas, pero lo que haces hoy influye para mañana, no hay mucha más. Entonces, bueno, me parece un tema súper interesante, podríamos darnos para hablar semanas y semanas. Y una más, Amundsen, que ahora es aquí un melón interesante sobre el tema del juego de iniciación que te parece despectivo. Personalmente, creo que despectivo será quien lo pronuncie, ¿vale? Y estoy de acuerdo completamente, no sabes cuánto, en que mucha gente sí que lo pronuncia de manera despectiva. Es en plan, ah, es un juego de iniciación. Yo mismo una vez he dicho lo del juego de niñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy fácil que cuando te acostumbras a jugar a determinados juegos más profundos, por tiempo, por gusto, por lo que sea, los otros los veas y soy el primero que entona el mea culpa, más como por encima del hombro, ¿vale? Pero no es culpa del término en sí, para mí, es culpa de la persona que lo está diciendo. Y vaya por delante, que siento mucho si alguna vez he dicho con tono despectivo lo de juego de iniciación, nunca ha sido mi intención, ni lo de juego de niñas, simplemente es para entender que es algo que le puedes sacar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que yo creo que la etiqueta, y nuevamente volvemos a las etiquetas, la etiqueta de iniciación se entiende bien, vamos a quitar cualquier término o cualquier tono despectivo, pero creo que se entiende bien para lo que es, es un juego para iniciarse. No quiere decir que tengas que salir de ahí y luego seguir evolucionando, te puedes quedar ahí y es perfectamente válido, tengo amigos, grupos donde solo funcionan esos juegos, pero yo creo que el término no es despectivo de por sí, sino como se diga, ¿qué pasa? Que es muy descriptivo, porque imagínate que no dices para iniciación, no, iniciación no, a ver, dime, pues yo qué sé, claro, ¿cómo lo defines? Porque depende del tipo de juego, como juego fácil, fácil también suena, puede sonar despectivo, como juego sencillo, simple, puede sonar despectivo, exactamente igual que de iniciación, yo no encuentro otro término que describa bien ese tipo de juegos más que el de iniciación, y hablando de despectividades, tú mismo lo has dicho, el término filler sí es despectivo, entre comillas, ¿no? Porque filler es de relleno, es decir, es un juego de relleno para jugarlo, para que luego juguemos algo de verdad, pero bueno, está asimilado, piensa que en los juegos grandes, Markham, por ejemplo, se le conoce como Ameritrash, basura americana, más despectivo que eso, poco hay, y todos lo hemos aceptado sin ninguna carga despectiva, ¿vale? Supongo que inicialmente sí que se originaría como término despectivo frente a los euros, que eran juegos para gente que piensa, no para simplemente tirar dados, pero a día de hoy está aceptado, lo mismo que filler, está aceptado, vale, no decimos que es un juego de relleno, decimos que es un filler, vale, igual que, yo que sé, que deck building, tampoco decimos, se dice a veces más de creación de mazos, pero bueno, deck building está aceptado, un party está aceptado, entonces no le veo despectividad, pero es un tema súper interesante ese, vale, lo de juego de iniciación, no tienes, por supuesto, que se llame de iniciación, no quiere decir que tengas que seguir, te puedes quedar en ese grupo de juegos y puedes ser lo más feliz del mundo sin ningún problema, estoy completamente de acuerdo, pero sí que a veces sí que es cierto y insisto, vuelvo a decir que que a veces sí que lo decimos con cierto aire de superioridad que no debería ser en ningún caso ni justificable ni justificado, vale, porque no es así, hay juegos para todos los gustos y por supuesto cada uno que juegue a lo que más le guste y donde más cómodo se sienta, siempre he dicho que no se le puede sacar un arcamorror a gente, yo he perdido amigos por jugar arcamorror, así que bueno, no hay nada más despectivo que eso. Pues bueno, estas han sido las cosillas de filosofar, me gustan mucho estas preguntas y daría para mucho más, pero no quiero enrollarme que luego esto se hace largo, bebo un poquito de agua y hablamos de estos juegos. Bueno, pues los juegos de los que hemos hablado esta semana empiezo por los que no tenemos aquí, las expansiones, hemos visto la expansión de Sever Wonder Anniversary, alguno preguntaba si todas las cartas son iguales, sí, todos los sobres todas las cartas son iguales, no hay problema, compráis un sobre de cada y ya tenéis todo, no hay más que comprar. Casas del Renacimiento, la expansión para Lorenzo el Magnífico que nos añade el quinto jugador y algunas cosillas más modulares, muy interesante, por supuesto de nicho para quien le guste Lorenzo el Magnífico, a mí el primero, me encanta ese juego. Hemos visto una nave Masta Easy Lancer para el silenciador Tyke con Kylo Ren para X-Wing, hemos visto la llave del Archimaestre, un capítulo más para Juego de Tronos LCG, segunda edición, por supuesto. Y respecto a juegos nuevos o no tan nuevos que alguno no tan nuevo, por un lado, hemos visto Pajarracos, Pajarracos saldrá a la venta la semana que viene, el miércoles lo tendremos a la venta, juego rápido, divertido, un filler, volviendo un poco a lo de antes, sé que diréis que barro para casa, pero bueno, a mí me ha gustado mucho Pajarracos, me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que no es mi estilo de juego porque hay que fastidiar a los demás, sí que es el juego que puedes sacar a cualquier persona y triunfa porque la gente se divierte mucho, yo me pongo de mal humor, pero la gente se divierte mucho, ya habéis visto el vídeo, si no lo habéis visto, bueno, nos lo explicaba Lara, hemos visto una partida y a los niños les irá muy bien, pero no solo a los niños, a los adultos también les gustará porque tendrá ese pique de, ¿qué hago? ¿bajo fruta o me quito el pájaro y te lo doy a ti por vengarme? Entonces bueno, yo creo que es un juego que funciona sin ningún problema y además es muy rápido, 5 o 10 minutos sin más, recomendado Pajarracos por supuesto. Top Spin, poco que comentar, ya lo habéis dicho, es más un juego de habilidad o de suerte que otra cosa. Monster vs Heroes, esta reedición de Sombras sobre Londres, perdón, de London After Midnight, no Sombras sobre Londres, que incluye el pack de London After Midnight y London After Midnight 2 Sherlock in Hell. Y sí que, preguntaba Jorge Micó cuál era el Frankenstein que lo habían aligerado hay algunas cartas que se han cambiado un poquito y cuál era el cambio. Yo no tengo aquí la primera versión de London After Midnight pero creo que te han comentado ya en texto cuál es la diferencia que ahora es un poco más light, ya no destruya lo loco. Bueno, supongo que esto lo nivelarán un poco a medida de lo que pueda. Bueno, si os gustaba London After Midnight, Monster vs Heroes os funcionará bien. Por supuesto, si ya lo teníais, esto no os va a aportar nada, vale, ya lo decía en el vídeo. Si tenéis London After Midnight y London After Midnight 2 ya tenéis esto, si tenéis solo uno tenéis la mitad de esto, si no tenéis ninguno este va a funcionar perfectamente, si os gusta el juego, claro. Massive Darnes, este sí que ha dado mucho que hablar, vale, preguntaba Javier Castro Zamora si es tan fácil como dicen y José Hernández comentaba que es un juego que está roto y demás. Sí que es más fácil de lo que parece pero como decía en el vídeo, para mí es un juego que tiene los mismos, luego hablamos de la comparación, pero tiene los mismos éxitos y fracasos que zombicide y por tanto es un juego muy agradecido, es un juego donde te vas a meter no a estrujarte tanto el coco como un Sword and Sorcery como un Destin sino más a disfrutar, a matar bichos, a conseguir tesoros, consigues una cantidad aberrante de objetos, matas a un montón de bichos a lo loco, tienes poderes brutales, vale, ¿qué pasa? que yo esto no lo veo malo, lo que veo es que es necesario saberlo, voy a parar un momento esto aquí, voy a la segunda pregunta que hay sobre Massive Darnes y luego lo recupero, vale, lo que habéis dicho muchos es que el tema de comparación con zombicide, se ha dicho que esto es un zombicide de espada y brujería, yo soy el primero que lo dice, habéis dicho algunos que no, que esto es mucho más profundo, bueno, yo creo que esto es lo que debía haber sido Black Plague, vale, creo que sí que es un zombicide de espada y brujería, pero después de tantos años han sabido pulir las normas que había que pulir, por tanto, ¿es más profundo que zombicide? desde luego, primero se ha arreglado el tema de la compensación de jugadores, como lo del ataque a distancia que matas primero a tu compañero, bueno, ya estaba un poco arreglado en Black Plague y demás, aquí está más arreglado, aquí no atacas a distancia, bueno, digamos, atacas a distancia sin pegarle a nadie, es un poco más coherente, aunque no atacas a distancia con un arma a distancia en la misma loseta, y en general creo que han sabido ir puliendo poquito a poco y aquí lo han conseguido ya bien, hacer un juego mucho más, digamos, bien rodado, por lo demás, claro, eso hace que el juego sea más profundo, tenemos una campaña que en zombicide como tal no había, pero al final tiene, para mí, para mí es mi opinión por supuesto, tiene los puntos buenos y los puntos malos de zombicide, como punto bueno que es un juego divertido, que es un juego, os lo decía en el vídeo de conociendo, que es un juego muy agradecido, zombicide vas allí y matas a zombis a saco, no es huida de Silver City que tienes que escapar y a los zombis los matas solo cuando no te queda más remedio, no, es un juego donde vas a matar a lo loco, matas a zombis y consigues cosas, aquí lo han elevado al enésimo exponente, es decir, aquí matas mucho y consigues muchas cosas, por tanto, funciona muy bien como zombicide en los mismos puntos que zombicide como juego de iniciación, quiero decir, para gente que no quiere un juego muy táctico como Destend o un juego complejo como Sword and Sorcery, le va a funcionar perfectamente este Massive Darn si quiere meterse en spa de brujería y es un juego divertido que le podéis sacar a todo el mundo y todo el mundo disfrutará de la partida seguro, otra cosa ya es que luego vean el precio y esos son otros temas, pero de la partida disfrutarán. Las partes malas, pues justo eso, que no es tan profundo, es más profundo que zombicide, sí, porque han pulido normas, para nada, es un juego más simple de plantear, por tanto, es un juego que si buscáis algo con más profundidad no funcionará, no sé si las más críticas que tiene Massive Darn es por eso, es por prejuicios, gente que esperaba un Destend y no lo es, es un zombicide, por tanto, vuelvo a lo que decía antes, a lo de si es tan fácil como dicen, es fácil, pero porque yo creo que para este estilo de juego de iniciación es bueno que sea fácil, quiero decir, zombicide había algunas misiones que para mí eran difíciles y frustraba, si yo quiero jugar a un juego de estos de pensar bien, un crawler de pensar, me juego a Destend o a Sun and Sorcery, pero si quiero disfrutar en plan, voy a entrar a la mazmorra como si fuera Conan el Bárbaro y empezar a romper cosas ahí como si fuera un mago o si fuera Gandalf y lanzo rayos y tal, Massive Darn va muy bien, ¿por qué? porque en esos juegos lo que quiero es disfrutar de matar bichos y conseguir cosas, no quiero pararme a pensar cómo hago para ganar, no, quiero ganar, es decir, voy a jugar casi ya diciendo, sé que voy a ganar, es que quiero ganar, si no voy a ganar no quiero jugar, ser más difícil o a Sun and Sorcery, insisto, pero si juego a Massive Darn es porque quiero entretenerme, divertirme, pasármelo bien pegando leches y llegar al final, o sea, ganar la partida, entonces, ¿qué es fácil? Sí, lo es, ¿más que zombicide? Sí, más que zombicide, ¿que para mí eso es malo? No, para nada, para mí en este juego tiene que ser así, tiene que ser un juego fácil de ganar, tiene que ser un juego donde los héroes se sobren y vayan pim pam, pim pam, como Pedro por su casa, si quiero algo más duro me voy a otro juego y de ahí el tema de los prejuicios que decía antes, yo creo que parte de las malas críticas de Massive Darn es porque se esperaba algo más sesudo, algo más crawler serio, si me lo permitís, más Destent, más Sworn and Sorcery y no lo es, es más zombicide, por tanto, para mí, ¿comparable a zombicide? Sí, igual que zombicide, casi, en otra temática y más pulido, pero no comparable con Destent o Sworn and Sorcery o Deiree y todo eso, fácil, sí, pero yo creo que debe ser, ¿malas críticas? Yo no las comparto, a mí me ha gustado más y darles dentro de lo que es, insisto, que nadie nos engañe, no hay prejuicios, es un juego para pasárselo bien, para divertirse y ya está, no para comerse el coco, así que a mí sí que me ha gustado, yo sí que lo recomendaría sabiendo lo que es, ¿vale? Importante, muchas veces es, ya lo habíamos hablado en algún otro y ese, es malo pensar que el juego va a ser de una manera porque luego nos llevamos un chasco y hablamos mal de él cuando no tiene por qué. Vale, Ging y Ging, dos juegos aquí muy parecidos, del Ging Project, o como se diga, es el último aparecido, es el más nuevo, digamos, Ging ya tenía algo más de tiempo, decía, bueno, por todo la espadilla, si en Ging la distribución de fichas de colores al inicio es al azar, sí, es al azar, se colocan al azar, te sobrará una decala que son los que se pueden reclamar, ya está. Y decía Adriano C que son juegos difíciles de sacar a mesa y estoy completamente de acuerdo contigo y justo además has puesto un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es más fácil encontrar a 10 personas para jugar a Hombres Lobos de Castro Negro que encontrar a uno para jugar a estos juegos. Por ejemplo, a mí estos no me gustan nada, no me llaman nada, no soy de este estilo ajedrecístico, si me lo permitís, entonces yo no me sentaría a jugar a estos juegos, pero porque no me van, entiendo que tienen su público, habrá gente que le encante, les flip estos juegos y será su éxito, pero estoy de acuerdo que es para un público reducido, muy de nicho, mucho, casi tanto como un crawler de estos duros de 120 euros, bueno duros, como un crawler de estos de 120 euros o un crawler duro, creo que tienen un nicho por supuesto diferente o no, pero tienen un nicho concreto y sí me parecen, me parecen buenos juegos los dos, de los de quemarte el coco y además ideal para dos jugadores, pero a mí no me van, por supuesto. Saqueadores del Mar del Norte, otro juego que también habéis comentado, además hay dos preguntas parecidas, bueno primero habéis comentado varios sobre la interacción que sí que tiene, yo he dicho que no tiene y sí que tiene, es cierto, sí que tiene, pero bueno claro, depende del grupo de juego, yo no uso tanto esa interacción, no me parece tan lesiva, pero bueno, alguna carta sí que te permite interactuar un poco con los demás, pero bueno, muy poquito, justa para que quede bien. QCNXT decía si Outlife, el banquete Odín o saqueadores del Mar del Norte y José Manuel Peñate Rodríguez preguntaba si Outlife o saqueadores del Mar del Norte, cuál es más disfrutable, vale, para mí el banquete Odín está en otro nivel, es un juego más sesudo y más duro, yo lo quitaría de esa comparativa, vale, entre Outlife y saqueadores que sí que tienen más parecido, temática distinta, pero sí que tiene más parecido, les veo una diferenciación grande y es que saqueadores del Mar del Norte hay poca interacción, esa mínima, casi diría ninguna, mientras que Outlife tienes la parte de robar, es como interaccionas más o más a menudo, aunque sigue siendo poco lesiva y a mí me gusta cómo se interacciona Outlife, me parece el punto justo, creo que es más interactivo que saqueadores del Mar del Norte, es más constante esa interacción, pero del resto sí que, bueno, al final es colocarse en sitios y demás, esa interacción hace precisamente que puedas colocarte varios jugadores en el mismo sitio, cosa que saqueadores del Mar del Norte no puedes. Es difícil compararlos para mí, vale, entre los dos, yo creo que saqueadores es un poco más rápido que Outlife, por temática me gusta más Outlife, pero bueno, no sería capaz de cantarme, ya que saqueadores me ha gustado mucho, Outlife también, casi diría que vete por temática por el que más te guste, o a los dos os lo diría, y respecto a lo de Kyuzo, el banquete sí que para mí está en otro nivel, es mucho más asudo. Bueno, pues eso, recomendado saqueadores del Mar del Norte, que viene además con unas cartas promo. Kitty Pau y Catbox, juegos que vienen en pareja, igual que estos de GIMF, vale, estos dos juegos que son similares, pero el juego en sí es muy distinto, cada uno de ellos. Rubén Dolado García ha preguntado con cuál de los dos me quedo, pues posiblemente me guste más Kitty Pau porque es más de estos de habilidad o de rapidez, y esos juegos me suelen hacer gracia como filler, para echar una partidita, nada más no para echar una tarde, pero me suelen hacer más gracia, el otro sí que hay que pensar más, dónde poner y demás, pero bueno, me gusta más Kitty Pau, pero bueno, es que son muy distintos los dos. Y preguntabas qué tal la dos, cuál funciona mejor a dos, los dos funcionan bien a dos, no hay mucho problema. Fillers recomendados para echar una partidita rápida, si os gustan los gatos, os encantará, tiene una estética muy particular, no os diría que es el mejor juego del mundo, pero bueno, que para dar una prueba está bien y me ha parecido divertido. Y Yokai no Mori, el último que me queda aquí, un juego que nos decía Fran Chusole que cuando se captura no se devuelven al rival, o al menos en las reglas en francés no lo dicen. Tienes razón, no lo he explicado bien del todo en el vídeo. Me he dado cuenta después al subir el vídeo y verlo que la pregunta obvia que cae, por eso no lo he comentado y por eso aprovecho para comentarlo y gracias por el apunte, la pregunta obvia que hay es por qué las fichas no son distintas. Sería más fácil que fueran unas en madera yo qué sé, color clarito y otras en madera color oscuro y así ya no hay lío. No son iguales porque cuando capturas te quedas tú la ficha del rival, no se la devuelves al rival. Es decir, cuando yo capturo una ficha me la quedo en mi zona de capturas y cuando quiero meter a una en el tablero meto una de las que he capturado, es decir, estoy metiendo una ficha del rival, una ficha que le he capturado al rival la meto como mía, por eso son iguales, para poder usarlas y luego no liarte, lo que importa es la orientación en la que esté. De manera que cuando capturo una pieza al rival me la quedo, cuando el rival captura una pieza mía se la queda y cuando quiero meter una en el tablero meto de las capturadas. Así que puede haber momentos en los que uno tenga más piezas que otro, sin duda. Bueno, que se repitan. Por eso además precisamente cuando se coge al... ya no recuerdo el nombre de japonés, bueno, al abuelito este que está allí se gana la partida, no puedes tener dos. Pero vamos, que gracias por la punta porque en el vídeo no estaba bien explicado y aprovecho para comentar lo que es así, que es parte de la gracia del juego además, el capturar las piezas del rival. Bueno, un juego también como estos de Link, Jinx, juego para dos, sesudo, más bonito a mi entender que estos, no es tan abstracto y lo mismo, a mí no me va pero sé que tiene público, posiblemente si os gusta Jinx y Link, que os gusta la yokai no mori porque es también así de plantearse, es muy ajedrecístico que digo yo, que bueno, obviamente no es que se parezca al ajedrez, pero vamos, que para mí es de ese corte. Vale, y nada más, bueno, de lo que tengo aquí esta semana, para mí muy recomendado, muy recomendado, muy 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 recomendado, diría Saqueadores del Mar del Norte y tanto Pajarracos como Catbox o Kitty Pau para juego ligero, me parecen muy recomendados. Juegos sesudos me parece muy recomendado cualquiera de los tres, a mí no me van, pero creo que a los que le vayan a ese estilo de juego os funcionarán perfecto estos y Massive Darkness a mí me ha gustado, yo os lo recomendaría como juego crawler de inicio para meter, pues es que la mesa, perdón, con gente que no es muy jugona, yo creo que va a funcionar bien y se lo van a pasar bien y posiblemente quieran volver a jugar. Vale, pues nada más, esto es lo que hemos tenido esta semana, ya habéis visto ayer las novedades de la semana que viene y hoy sí que ya creo que pasamos de la hora, gracias por aguantar el tostón.